Música Un día en día, siento tus ojos, ya todo va a estar bien Funda señal, siento que todo, podría encontrar bien Es una historia que ya confesó, alante vuelvo a brillar Toda la noche yo quiero encontrar, nada nos puede parar Cauido o amor, a su amo, a sus bye Cauido o amor, a su amo, a sus violas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!